En este año 2019 estamos iniciando la preparación del Bicentenario de nuestra Independencia Patria. Estos dos años que nos separan del año 2021, revitalicemos los valores cívicos y el fervor patriótico. Un agradecimiento especial a todo el pueblo viroleño que nos acompaña en esta mañana en la conmemoración de los 198 aniversarios de Independencia Patria dedicado a las escuelas de Educación Inicial, Parvularia y Educación Especial. Tenemos en estos momentos la presentación del Colegio Modelo Adventista de Zacatecoluca. Aplaudimos en esta mañana fuertemente la presentación del Colegio Modelo Adventista. Gracias, señor director.